hay ¿qué pasó? marica vi la luz parezco como de película de terror japonesa voy a llegar Miren que acabé de descubrir algo horrible Miren como me veo de perfil Buenas, buenas tardes Me regalaron a Big Mac Si por favor, si con nuggets Si algún día se preguntaron Como se veía a Pepa Calva Ahora si parece un pipicito Miren los nuevos que hizo Javier Y miren los que hice yo Que pobreza de esta mierda Miren que también hay cucharitas Pero en las cucharitas adentro hay un pelo Y ya está todo crespito Mi casa paga, mi carro pago Mis joyas pagas Yo nunca me apago Mi taco ni ropa toditos pagos ¡Ay Dios mío! No cogí nada Se me enredó el piscito en el pelo de alguien Solo cogí una morita ¡Qué pobre!